Bien, esto en cuanto al 2022, ¿qué podemos esperar del año que ya ha comenzado, el año 2023? Bueno, en el muy corto plazo, las últimas proyecciones del Banco Central Europeo, del Eurosistema, anticipan un empeoramiento de la actividad tanto en el Q4, en el último trimestre del año pasado, como en el primer trimestre del año 2023, tras la desaceleración que ya vimos en el tercer trimestre del año pasado, hasta el 0,3%. Pero, esto es importante, si se produjera una recesión en el área del euro, y lo digo incondicional, sería, nuestra visión ahora es que sería relativamente corta y poco profunda. Esto es lo que nos dicen las previsiones publicadas en diciembre y los datos que hemos ido observando, que se han ido publicando tras la publicación de las previsiones macroeconómicas, básicamente nos confirman esta narrativa que teníamos entonces.